Últimas noticias ANSES, jubilados, aguache y ayuda escolar, cuando cobro y que pasa con el feriado del viernes 24 de marzo? El organismo conducido por Fernanda Raberta retoma este lunes las liquidaciones correspondientes al conjunto de titulares previsionales. Sin embargo, por el feriado inamovible, un grupo percibirá sus haberes con retraso. ¿Cuándo cobro ANSES en marzo de 2023? Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, reactiva este lunes 20 el calendario de cobro de marzo de 2023 para las y los jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y Asignación Familiar por Hijo, AFH. Las sumas que incorporarán la primera liquidación del bono trimestral de hasta 45.000 pesos para el primer grupo continuarán el esquema de pago según la terminación del DNI. En tanto, AUH y AFH con ingresos por grupo familiar, IGF, de hasta 404.062 pesos y que hayan presentado el certificado de escolaridad, absorberán la ayuda escolar anual con aumento del 17,04%. ¿Qué pasa con el calendario ANSES por el impacto del fin de semana largo? Jubilados ANSES ANSES pagará este lunes 20 de marzo los haberes de las y los jubilados con DNI terminados en 8. Con un nuevo piso mínimo de 58.646 pesos, se sumará además el primer tramo del bono trimestral de refuerzo por hasta 15.000 pesos. Ya cobraron jubilados que no superen un haber mínimo. DNI terminado en 0, miércoles 8 de marzo. DNI terminados en 1, jueves 9 de marzo. DNI terminados en 2, viernes 10 de marzo. DNI terminados en 3, lunes 13 de marzo. DNI terminados en 4, martes 14 de marzo. DNI terminados en 5, miércoles 15 de marzo. DNI terminados en 6, jueves 16 de marzo. DNI terminados en 7, viernes 17 de marzo. Cobran hoy. DNI terminados en 8, lunes 20 de marzo. Quedan por cobrar. DNI terminados en 9, martes 21 de marzo. Jubilados ANSES, cambios en el calendario de cobro de marzo de 2023. Las y los jubilados ANSES con haberes superiores a un haber mínimo, cobrarán desde el próximo miércoles 22 de marzo y según la terminación del DNI. DNI terminados en 0 y 1, miércoles 22 de marzo. DNI terminados en 2 y 3, jueves 23 de marzo. Feriado nacional. DNI terminados en 4 y 5, lunes 27 de marzo. DNI terminados en 6 y 7, martes 28 de marzo. DNI terminados en 8 y 9, miércoles 29 de marzo. ANSES activó el pago de la Ayuda Escolar Anual 2023 para las titulares de la AUH junto a los trabajadores formales y monotributistas que hayan registrado IGF de hasta 404.062 pesos y ya cuenta con el Certificado de Escolaridad Carga en el sitio oficial. El beneficio de actualización trimestral contará con un piso mínimo de 9.609 pesos y que se irá modificando según las cuatro zonas diferenciales. Zona 1, 12.819 pesos. Zona 2, 16.034 pesos. Zona 3, 19.158 pesos. Zona 4, 19.158 pesos. ANSES, cuando se cobra la Ayuda Escolar 2023, ANSES pagará la Ayuda Escolar Anual 2023 de manera automática en marzo de 2023 al conjunto de titulares de la AUH y trabajadores y monotributistas que cuenten con el Certificado de Escolaridad. Ya cobraron DNI terminado en 0, miércoles 8 de marzo, DNI terminados en 1, jueves 9 de marzo, DNI terminados en 2, viernes 10 de marzo, DNI terminados en 3, lunes 13 de marzo, DNI terminados en 4, martes 14 de marzo, DNI terminados en 5, miércoles 15 de marzo, DNI terminados en 6, jueves 16 de marzo, DNI terminados en 7, viernes 17 de marzo. Cobran hoy. DNI terminados en 8, lunes 20 de marzo. Quedan por cobrar. DNI terminados en 9, martes 21 de marzo. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.